Me preguntas y preguntas y te quiero pero sabes que mi amor es verdadero cuando habla el corazón no lo entiende la razón si tú sabes que por ti me desespero Me atormentas con tus celos desmedidos y no entiendes que por ti yo estoy perdido y te entrego sin dudar todo lo que puedo dar pues te amo cada día más sin mal Ay, ay, amor Ay, ay, amor no sufras más pensando siempre en mí si tú sabes que te amo solo a ti Me preguntas y preguntas y a tu lado no recuerdo a otro cariño que he dejado si al tenerte junto a mí solamente pienso en ti y me olvido de mi vida y mi pasado Me castigas y castigas sin sentido sin pensar en que mi amor se siente herido En piedad con este amor no le causes más dolor porque puedes destrozar mi corazón Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor No lo sufras más pensando siempre en mí Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor No sufras más pensando siempre en mí